Hola, qué alegría poder darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos, producción de la Universidad de Costa Rica, que desde hace más de 20 años se especializa en promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saluda María Fernanda Jiménez. Hoy, como pueden notar, nos vinimos a Punta Arenas para compartir con ustedes un programa especial. En la edición de hoy de Nexos vamos a compartir con ustedes todos los detalles de la parada del Tour Mundial de Surf Adaptado que se realizó aquí en Boca Barranca. Este es un acontecimiento histórico para nuestro país y para el desarrollo y conocimiento de este movimiento del surf adaptado en el mundo entero. Así que, a continuación, les contamos por qué. En Costa Rica hemos venido realizando los opens de surf adaptados en unas versiones más pequeñitas desde el 2017, pero ya como más formal a partir del 2019. Y creo que el buen trabajo que hemos hecho nos dio la credibilidad para que tanto la Parasurf League como la Asociación de Surfistas Adaptados Profesionales confiaran en nosotros para hacer en Costa Rica paradas para los tours mundiales de cada una de las organizaciones. Realmente darle el espacio de desarrollo y empoderamiento integral a las personas con discapacidad a través del surfing es la manera en la que nos hemos ganado el respeto. Y al tener surfistas de exportación también. Entonces, eso ha hablado muy bien de nosotros y eso hizo que en vez de buscar a Brasil o a Japón o a Francia o a España o a otros países que tienen mayores infraestructuras y presupuestos que nosotros, pues la organización, siendo un país de primer mundo, contactará a un país de tercer mundo como este para llevar a cabo semejante tarea. La ola es una ola élite. Nosotros queremos tener la posibilidad de mostrar lo que podemos hacer en una ola, más que inspirar por ser personas con discapacidad en el agua. Queremos mostrar que somos profesionales y que vean lo que podemos hacer en una ola élite en el agua. Y es lo que mostramos al venir acá. Obviamente, esta es la ola élite más larga del tour. Bueno, para mí es súper importante porque en este momento Punta Arenas está pasando por una crisis social y económica grandísima y solamente se escuchan cosas malas de Punta Arenas. Entonces, que vengan acá y hagan estas actividades me parece algo increíble. Deberían tomar más en cuenta la provincia y realizar muchas más actividades, que esto lo que ayuda es más bien a crecer. La verdad es que nos emociona mucho porque estamos con los mejores deportistas del mundo en surf, de surf adaptado. Eso hace que aumente mucho el nivel de la gente en Costa Rica. Con lo que nos han dicho las personas expertas internacionales que están acá, dicen que este es un evento top, que tienen tiempo de ver un evento tan bueno. Lo cual yo creo que eso es algo que hay que enfatizar, el trabajo que ha hecho la Asociación de Surf Adaptado. Es muy apasionante estar aquí. Y muchas personas que vienen por primera vez a un evento competitivo de surf adaptado quedan sorprendidos por la calidad, la experiencia y las habilidades de nuestros atletas. Porque ellos son atletas profesionales. Luego estas personas traen más personas que se convierten en voluntarios, traen a su familia y amigos. Ellos pertenecen aquí, esta es su comunidad. Y no importa en qué parte del mundo estés, el deporte está creciendo. Iniciamos con 59 atletas en 2019 y ahora tenemos casi 400. Nosotros podemos ir no solo mejorando este tipo de proyectos, sino también estamos fortaleciendo a la comunidad de Punta Arenas, fortaleciendo a otros deportistas, dando a conocer nuevos deportistas a nivel nacional. Entonces esto nos va a elevar mucho nuestro nivel. Tenemos acá la élite del surf mundial adaptado. Tenemos campeones mundiales, surfadores que tal vez algunos nacieron con su discapacidad, otros pues tuvieron un accidente o alguna enfermedad y entonces pues tienen la condición de discapacidad, ¿verdad? Pero el nivel de surf es muy alto. Hoy hemos tenido ya dos dieces en competencia, lo cual habla muy bien de tanto la ola que pueden surfear ellos, como la calidad de maniobras y la calidad de presentación y la calidad de deportistas, atletas, élites profesionales que tenemos hoy acá. La fiesta del surf adaptado internacional abarcó varios días y dos localidades en Costa Rica. La primera, Jacó, que es tradición ya para el surf adaptado de Costa Rica. Y la segunda localidad fue Boca Barranca, en Punta Arenas, que por primera vez albergó un evento internacional. En el evento de Jacó participaron 40 surfistas con discapacidad, mientras que en Boca Barranca hubo 65 personas inscritas provenientes de 16 países para competir en todas las categorías del surf adaptado. Es buenísimo a nivel turístico, ¿verdad? En Jacó, inclusive, obtuvimos el reconocimiento de interés cantonal por el evento que realizamos el fin de semana, el 16 al 18 de junio, ya que tuvimos 40 atletas participando y cada atleta siempre viene acompañado por lo menos de una persona, ¿verdad? Acá en Boca Barranca es el primer torneo así tan grande que se hace después de muchos años y pues el traer este evento acá también internacional lo pone en la mira de todo el mundo. Es una ola maravillosa. Para nosotros también es muy importante dejar esa semillita y ese impacto positivo en cada una de las comunidades donde se desarrollan los eventos. Parte de los objetivos que nosotros tenemos al crear este evento no solo es darle una plataforma de alto rendimiento y élite a nuestros atletas para que no tengan que salir y toparse con eso afuera, sino que la tengan acá en casa, de crear inclusión en las playas, ¿verdad? Protección del medio ambiente, pero sobre todo darle exposición a las zonas de una manera positiva. El hecho de hacer un evento aquí en Costa Rica me beneficia a mí mucho ya que no me queda tan lejos, entonces también es más para mí los temas de viaje económico, el estar aquí compartiendo el mismo idioma, yo creo que eso es algo muy bueno, a la vez también que la gente de fuera aprenda español, ya que cuando nosotros vamos hacia allá aprendemos el idioma, más de esta categoría con esta ola que es muy larga, no sé, creo que son un minuto y algo, dos minutos de ola. Hasta ahora para mí ha sido uno de los mejores eventos que he participado. Es tan importante salir de California y fuera de los Estados Unidos para hacer crecer el deporte. Costa Rica tiene olas increíbles, es mi primera vez aquí, hermosa cultura, hermosas personas, no puedo esperar para regresar. Y es importante mostrar que el escaparate de la comunidad mundial del surf adaptado es más que Norteamérica. Es un movimiento global, hay eventos en todo el mundo y estamos construyendo nuestro tour mundial. He estado entrenando fuerte y estoy muy contenta de haber ganado cuatro mundiales en mi categoría que es arrodillada. Y pienso que seguiremos elevando el nivel del deporte y no puedo esperar para estar de vuelta en Costa Rica. La ola es maravillosa y el evento es increíble. De todos los eventos que he participado, que vengo participando en esto desde el 2015 aproximadamente, este evento está con altos estándares internacionales y siento que va a hacer crecer la disciplina del surf adaptado muchísimo más de cómo se venía trabajando. Es importante este tipo de eventos porque al final son los que nos ayudan a mejorar el nivel. En cuanto a Chile nosotros partimos con un nivel quizá un poco más bajo y ahora con esta cantidad de eventos que han ido surgiendo en Hawái, Estados Unidos, ahora acá en Costa Rica, ayuda a que nuestros deportistas del país vayan mejorando mucho más rápido su nivel porque al final están compitiendo contra los mismos deportistas que se van a encontrar después en la competencia mundial al final del año. Costa Rica es uno de los mejores países del mundo para poder surfear. Y más en Boca Barranca con unas izquierdas larguísimas, maravillosas, con agua caliente, ¿qué más se puede pedir? Todo perfecto. Si os digo la verdad, yo hablo de siempre desde el corazón, lo que han organizado aquí es algo inolvidable. Para mí el mejor regalo que me han hecho en 10 años que llevo ciego, el poder surfear con olas tan bonitas, tan perfectas, en un sitio maravilloso. No hay más que mirar alrededor, que yo no veo, pero lo siento. La armonía, el buen rollo, el buen feeling que hay, como vosotros decís, pura vida. Vamos a continuar compartiendo con ustedes la fiesta del surf adaptado desde Costa Rica, en el Costa Rica Open Pro of Adaptive Surfing. Ya casi estaremos de vuelta y aproveche este espacio para seguirnos en las redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Nexus UCR en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ya volvemos aquí desde el 15 UCR. Estamos de vuelta en Nexus, el programa de la inclusión. Hoy estamos en el puerto para contarles sobre el Open Pro of Adaptive Surf, que se llevó acá en Boca Barranca, en Punta Arenas. Y nos vamos a la playa, para que las personas participantes de este evento nos cuenten su experiencia y cómo es participar en este evento, en el que estuvieron presentes atletas, sus familias, líderes y lideresas de organizaciones, así como personas voluntarias y aficionadas a este deporte, con los mejores del mundo del surf adaptado y experimentaron el pura vida. La experiencia que he tenido aquí en este evento ha sido muy gratificante. Ha sido un evento muy profesional, donde participan todas las personas de todo el mundo con distintas discapacidades. Y la verdad que estar aquí en este evento, junto con una de las olas más largas de Centroamérica, es muy bueno, ya que nos permite a nosotros mostrar nuestro nivel. Y la verdad es que muchos participantes tienen un buen nivel y han demostrado todo dentro del agua. Yo practicaba snowboarding y cuando me convertí en usuaria de silla de ruedas, empecé en el surf adaptado. Yo surfeo de rodillas, pero pasaron varios años hasta que conocí a otras personas de la comunidad alrededor del mundo que surfeaban de rodillas o con sus prótesis. Y ahora estamos construyendo el deporte y avanzando hacia los paralímpicos. Es un evento increíble. Aquí en Boca Barranca, la ola es una de las izquierdas más largas del mundo y nos da la oportunidad de mostrar el nivel de surf que podemos hacer. El estilo de vida del pura vida está en todos los lugares. En Jacó y aquí en Boca Barranca se sienten la energía, los salvavidas y los voluntarios en el agua que nos han estado ayudando aquí. Son de los mejores con los que he trabajado, los mejores del mundo que he conocido. Muy amistosos, muy cálidos, muy adorables. Yo comencé a surfear de pie a los 12 años. Tuve la lesión a los 18 años y empecé en el surf adaptado a los 20 años. He ganado seis campeonatos mundiales. Estoy aquí luchando por el séptimo y estoy muy contento de haber participado en este momento del inicio del surf adaptado en 2015, que fue el primer campeonato mundial. Es muy importante porque para una persona de Brasil, una persona de Costa Rica o de Argentina, es mucho más difícil de tener el apoyo o el dinero, el soporte para llegar a Estados Unidos o Hawái. Entonces, es importante poder venir más cerca para facilitar la presencia del pueblo latinoamericano. Porque los americanos tienen más facilidad de venir, más apoyo para venir aquí. También es bueno para ellos, los americanos, los hawaianos, los europeos, para que conozcan esta cultura de Sudamérica, de Costa Rica, que es una cultura más cálida, más receptiva. Es una cultura bien diferente de lo que ellos están acostumbrados. Entonces, es bueno para ambas partes. Empecé a surfear en julio del 2021. Estuve intentando clasificar a los Juegos Paralímpicos. Estuve en paraciclismo, pero es muy diferente. Es en tierra, no en mar. Yo quería hacer algo distinto. Entonces, fui a la escuela de surf cercana, en un lugar que se llama Gales. Se llama Surf Ability. Que es la única en el mundo que hace exclusivamente surf adaptado los siete días de la semana. Como viví en mi carro un tiempo, surfeo todos los días, y surfeo, y surfeo. Entonces me dijeron, sí, estás lista para competir. Primero que todo, yo pienso que la gente de Costa Rica es la más amistosa que conozco. Yo crecí en Escocia, en Glasgow, y somos muy amables allá, pero la gente de Costa Rica me ha aceptado. Yo vine por mi cuenta y me han ayudado mucho. Me recogen en el hotel. Ariel, el entrenador, Joaquín, que me ayuda en el agua, y también Matthews, el número uno de Costa Rica en esta clase, me ha enseñado de todo. Entonces, todas las olas que hice fue gracias a la gente de Costa Rica. Es la única razón por la que estoy surfeando hoy, por ustedes. Este es el evento más profesional, mejor organizado, y con la mejor ola en el que he estado. Pues me gustaría acabar esta entrevista, sí o sí, diciendo y dando gracias a Costa Rica como país, de darnos la posibilidad de que el surf adaptado esté aquí. Más, cómo no, a Gustavo y a Natalia, que son los que han hecho que esto se haga realidad. Gracias a todos ellos, y también a toda esa gente que nos ha ayudado en el agua con las motos de agua, a todos los socorristas, toda la gente que está trabajando aquí por amor al arte, y por acompañarnos y ayudarnos. Muchísimas gracias, de todo corazón. A tope hay con Costa Rica, pura vida. El estafo oficial lo conforman aproximadamente 30 personas, entre jueces, colaboradores oficiales, el beach marshal, además del grupo de voluntarios que tenemos. Todas las categorías se juzgan por igual, obviamente tomando en cuenta las posibles diferencias que vayan a tener ellos en su capacidad de movimiento y su capacidad de acción. Los jueces tienen que estar muy atentos, además de que tenemos una distancia bastante considerable a la playa, pero están atentos a todos los aspectos técnicos de las diferentes maniobras que ellos hacen, aspectos visuales, como los movimientos para ingresar a una maniobra que llamamos bottom turns, como los sprays que ellos generan una vez que completan su maniobra. Los jueces los van a calificar durante todo el recorrido de su bola en una escala de puntaje que va de 1.0 a 10. Los jueces están buscando el compromiso y el grado de dificultad en cada una de las maniobras que los surfeadores generan. Además de eso, valoran si se realizan maniobras innovadoras y progresivas. Aunado a eso, valoran también lo que es la combinación de maniobras, qué tipo de maniobras hacen y la variedad de las mismas. Todo esto con velocidad, fuerza y fluidez. El voluntariado se necesita más o menos dependiendo de la playa donde estemos. Esta playa en especial, como la distancia entre la playa o tierra y el agua donde están surfeando es tan largo, la parte logística de voluntarios es un poco más diferente, un poco más difícil porque hay que mover a la gente, no a todos, pero la mayoría, como un 20 o 25% de los atletas hay que moverlos en sillas de ruedas anfibias. Mi compañero JJ y yo nos enviaron a asistir con el Yeski, ayudarles a recogerlos, ponerlos en el line-up y ha sido bastante difícil por el tema de discapacidad. Igual, ellos dan siempre lo mejor de ellos, siempre con buena actitud, siempre muy positivos y básicamente lo que hacemos es juntarlos de donde ellos quedan y darles asistencia, llevarlos de nuevo donde está la ola ya que es bastante largo el recorrido de la ola. Después está todo el voluntariado que está en tierra, que es el que ayuda a repartir camisetas, de heat shirts, repartir aguas, comidas, limpieza, en fin, es todo un trabajo que de una vez mínimo, en este torneo deberían de ser unas 40 personas, tenemos como 25 personas trabajando con, porque primero que todo es entre semana y la gente que viene a voluntariarse por lo general puede en los fines de semana, ¿verdad? Y ya con gente de experiencia. Y a todo esto, el voluntariado, vieras que tenemos un proceso que es guiado por Michael Venegas, un proceso de instrucción, primero por internet virtual y después práctica a la hora del torneo, entonces hay dos o tres, hay tres charlas que los voluntarios tienen que meterse antes de venir a la playa y obligatoriamente tienen que cumplirla, después vienen a la playa y aquí se les da una instrucción ya presencial, que llamamos. Recuerde que usted puede sintonizar Nexus a través de la tele, pero también en internet, en el sitio web www.15.ucr.ac.cr puede sintonizar en vivo la transmisión de Nexus desde cualquier parte del mundo y usando su computadora o dispositivo móvil. Nexus es aliado de comunicación de la Asociación de Surf Adaptado de Costa Rica a de Surf desde los inicios de este movimiento y nos alegra mucho poder seguir de cerca la evolución de la práctica del surf adaptado en el país y sobre todo difundir estas historias y mucho más sobre este paradeporte que busca formar parte de los Juegos Paralímpicos 2028. ¿Cuáles han sido los principales logros del surf adaptado en Costa Rica y el mundo? Para nosotros ha sido un gran orgullo ir creciendo tan rápido, ¿verdad? El evento acá en Boca Barranca era un sueño que tuvo Gustavo Corrales que es, ¿verdad?, como nuestro fundador y líder del movimiento de hacerlo. Hace cinco años lo veíamos como algo como ¡guau!, qué chiva poder hacer un evento aquí en Boca Barranca con jet skis y como esa visión de algo grande que se pudo materializar en realidad en un corto tiempo y eso ha sido muy bonito porque hemos tenido un crecimiento sostenido, constante y con un impacto en muchas personas y eso es muy satisfactorio. Es muy importante también mencionar que esta es la primera vez que este tour mundial sale y de todos los países, de todas las posibles playas del mundo, el lugar escogido fue Boca Barranca. Eso nos tiene que llamar mucho la atención a nosotros para verdaderamente valorar lo que tenemos acá en el país. Absolutamente. Es importante que otras mujeres vean eventos, vean ese movimiento global del surf adaptado para que entonces quieran surfear, que las mujeres con discapacidad sepan que pueden ir al agua, que pueden tomar las olas. Esto es empoderador. Pienso que más mujeres se involucrarían si nos conocieran, si nos contactaran. Nosotras le ayudaríamos a que progresen, a que estén seguras en el agua y fuertes en el agua. Sí, yo quiero invitar a las chicas a que se junten con todas las mujeres que existen en el surf adaptado acá en Costa Rica, en Estados Unidos, en Chile, en todos los países, que busquen aquellas que ya saben para que conecten y obviamente vean que quizás no es tan difícil o imposible como lo tienen en su mente y que las mismas chicas deportistas que llevan años en esto, como Natalia de acá de Costa Rica y Catalina, en nuestro caso de Chile, que están ahí empujando a que esto cambie. Entonces, conectarse con ellas, darle con todas las ganas, motivarse y simplemente hacerlo porque las posibilidades están para todas. A todas las mujeres les digo que siempre parece más intimidante de lo que en realidad es y en especial si vives en un país como Costa Rica con gente tan increíble, solo planealo y pasarás un tiempo maravilloso y probablemente te harás más valiente, más fuerte y creerás más en vos misma. Pienso que es importante, especialmente practicando un deporte extremo. Así que hacer las maniobras más arriesgadas, tomar las olas más grandes y demostrar lo que puedes hacer. Yo lo amo, no tengo ningún miedo, probablemente debería tenerlo, pero solo hazlo. Para mí, el movimiento paralímpico es importante para el crecimiento del deporte en cuanto capta la atención de la juventud. Por ejemplo, yo tengo 55, no surfería en las paralimpiadas, pero la idea es tener una plataforma en donde las personas puedan ver esto. Mi objetivo en específico es crear una plataforma profesional. La plataforma de los paralímpicos sucede cada cuatro años. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que cada año haya una plataforma para que estos chicos puedan competir, que tengan dinero, que se consigan patrocinadores, que tengan la oportunidad de viajar para estar listos para cuando nos incluyan de los paralímpicos. En mi opinión, la mejor plataforma para ver el surf adaptado es el circuito profesional que incluye todas las categorías. Entonces, pienso que es el mayor nivel de surf, de atletas buenos, porque vale dinero. Es algo bien serio. Las paralimpiadas van a ser muy importantes porque son una plataforma muy conocida, pero al principio solo a mostrar un pedacito del surf adaptado para crear espacio para que el resto del surf adaptado entre también. Pero las dos cosas son muy importantes para el surf adaptado, para las paralimpiadas y el circuito profesional. Lo que nosotros necesitamos ahora para que el deporte crezca y para ir hacia adelante y llegar a los Juegos Paralímpicos es más atletas del surf adaptado. Necesitamos más mujeres que se nos unan. Pienso que podemos alcanzar los paralímpicos, será muy bueno para nosotros, pero necesitamos tener más competencias alrededor del mundo y las olas como estas o las de clase mundial, así podremos mostrar el más alto nivel del surf adaptado. Necesitamos más mujeres, entonces le doy la bienvenida e invito a más mujeres a que se nos unan para así tener igualdad en la cantidad de atletas, mujeres y hombres. Ahora mismo tenemos 398 atletas clasificados, un tercio de ellos alrededor de 120 son mujeres. Entonces estamos yendo por todo el mundo, en especial este año, por todos los continentes y países para asegurarnos de clasificar a la mayor cantidad de atletas que podamos. Tenemos nueve clases deportivas, una es para atletas que surfean de pie con alguna condición en sus brazos, la clase 2 para atletas con una condición por debajo de la rodilla, también es de pie. Después tenemos a los atletas con una situación por arriba de la rodilla, amputación por arriba de la rodilla, después tenemos una división que surfea de rodillas, otra división para quienes surfean sentados en kayak y tenemos dos clases en las que surfean acostados. En una de estas categorías surfean por su cuenta, son independientes y en la otra si se necesita asistencia en el agua. Nosotros también tenemos dos categorías de discapacidad visual, una de estas divisiones es para personas ciegas y la otra división es para personas con baja visión o visión parcial. Para nosotros también es muy importante visibilizar que existe el surfe adaptado y próximamente ojalá como deporte paralímpico el parasurfing y el traer tantas personas con discapacidad y digamos que se muevan en la comunidad, que lleguen y hagan ese impacto en un hotel, en un restaurante, genera esa necesidad y esa visibilidad también. Primero, el turismo accesible y que la accesibilidad no es solo para uno o dos o tres personas que están por ahí, sino que es algo bueno para todos y la visibilización del deporte como tal y que es un deporte que está en crecimiento y que mueve muchas personas no solo a los atletas sino también a sus acompañantes. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Nexos sobre esta parada del Tour Mundial de Surf adaptado aquí en Costa Rica. Tenemos muchos contenidos sobre surf adaptado en nuestras redes sociales en la cobertura que hemos realizado especializada durante varios años de este movimiento. Así que nos encuentra como Nexos UCR en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. La próxima semana les esperamos con un nuevo estreno de Nexos para seguir apuntándonos a la inclusión. Les mando un fuerte abrazo y espero que pasen una excelente semana.